Boomerang, la nueva alianza y esperando que me pula y el man, tuelta la dj Alex Y ahora va, si no a las armas, si el man si a la paz, si ya mire que viene este revés armado hasta los 10 mire que siempre ayuno el que la lleva aquí siempre mire que lleva el piño porque lleva el cañón se pregunto de aquí está porque sabe que es el mejor mira camina por la calle fermentando aquí su mono para que un loco saiga le pueda encerrarlo como pero toda la vida no podrá seguir así disparo amando muerte para poder quedar feliz el disparo como si nada porque ya acostumbraba a la escuela quizá tomando mira no le enseñaba y es un aviso para que les puedan cuidar y estos otros pistoleros que quieren matar, por eso pom pom viene para poder parar porque vienen TANIPAD y no puede por eso pom pom viene para poder para... porque vienen TANIPAD y no puede controlar por eso pom pom viene para poder parar porque vienen TANIPAD y no puede Por eso Pum Pum viene para poder Porque vienen de ahí para ir Porque vienen los disparos Porque van en la frente Buraco de locura Deberamente muere gente Porque estoy diciendo Para que deje de matar Porque toda la gente vive No se puede Inocente como ninguno Me lo quitan para siempre Por eso cuando vienen Todas las cosas como la muerte Es que aquí está doyente Y con la pobre madre Que no para de llorar Mirando intentándose culpable Cantándose de frisa No puedo Porque todo lo que te digo Para que deje de matar Y digo que lo invento Por ese cañón de dolor Quien lo invento Mira esto Por eso Pum Pum Viene para poder Porque vienen de ahí para Y no puede controlar Por eso Pum Pum Viene para poder Porque vienen de ahí para Y no puede controlar Por eso Pum Pum Viene para poder Porque vienen de ahí para Y no puede controlar Por eso Pum Pum Viene para poder Porque vienen de ahí para Y no puede Aguárdalo para la sobra Que van de repente Uno va al aire Otro van para la gente Sigue Pum Pum Matan y se van van Agarro nato, nato, empiezan a liquidar a la mente Cuesta calma, cuesta calma, no vaya Allá está, solo pido la paz Pero toda la gente unida lograremos parar Las armas que ya vienen para ponerte Por eso pum pum, viste fácil y pam, pam, pam Por eso pum pum, matan y se van, van Por eso pum pum, matan y se van, van Por eso pum pum, matan y se van, van ¡Ple!